Muchas bendiciones Amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Libra, octubre de 2017, expresado por los cielos, certificado por La Sota de Espada, Siete de Basto y Sol al revés Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas tres cartas Les certificarán la información Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Verdaderamente relevantes para todos y todos Sol en casa 3, lograrás obtener lo mejor en medio de la adversidad Sol conjunción Mercurio, lograrás crecerte en el sendero Para con tu mano encendida en luz puedas elevar a los que te rodean Sol oposición Urano, al caminar en el sendero de la verdad y la pureza Lograrás transformar la adversidad y canalizarla positivamente Ahora sí Libra, octubre de 2017 Vamos a prepararnos para recibir el mensaje directo de los cielos para nuestras vidas El mensaje directo de los cielos para nuestra existencia terrenal Se dice que así como aquel que está pescando a la orilla de un muelle Y verdaderamente pasa horas allí sentado y no logra pescar nada Coloca una radio, sintoniza una radio, música estilo country para pasar el día Y bueno, prácticamente pasan horas Se levanta, guarda su caña de pescar, se acuesta Y al acostarse a dormir definitivamente mantiene la esperanza De que al día siguiente va a lograr pescar Va a lograr conseguir algún pescado Se sienta a leer un libro Situaciones, un libro de aspectos, elementos que sean didácticos para él Elementos que le gusten a su vida Y bueno, también se sienta a armar un rompecabezas Porque definitivamente el alto nivel intelectual está brillando en él Fin de la metáfora Así tú también podrás observar cómo Intentando lograr objetivos de alto nivel Tienes que pasar mucho más tiempo de lo que pensabas Lo cual se verá reflejado, por ejemplo En que si eres comerciante Podrás observar la rutina económica en el comercio Podrás observar que no logras engarzar No logras enganchar esos contratos, esos negocios que tanto esperas Y te mantienes como quien dice en el promedio Ahora bien, a nivel intelectual podrás sentirte verdaderamente fuerte Desearás realizar actividades de lectura Historia, la historia, la geografía La ciencia, la actualidad, las noticias Conjugarán perfectamente contigo Se habla también De ciertos elementos Vinculados con Todo lo que tenga que ver Ayudar al prójimo Ayudar a impulsar a terceros Conjugarán muy bien contigo Porque ya que no te sientes en capacidad O no logras Enganchar Esos grandes contratos que tú deseas Bueno Aprovecha el nivel promedio que tú tienes Para ayudar a terceros Y ayudarlos a impulsar Porque ellos confían en que tú los lograrás sacar del lodo Del pantano en el cual se encuentran Con tu mano encendida en luz Lo cual significa más allá de la metáfora Que podrás impulsar a personas a estudiar Comenzar a estudiar Y cuando ellos comiencen a estudiar Podrás ayudarlos en sus primeros pasos Si es en matemáticas Si es en la geografía Si es en la historia Podrás conseguirle libros Descargarles archivos de internet Para que se motivan y sigan estudiando Al respecto De este horóscopo tan importante Como son los amigos y amigas de Libra Está apareciendo la sota de espada en pantalla La sota de espada en pantalla Viene a hacer referencia A que tendrás que descifrar Ciertos crucigramas Ciertos rompecabezas Ciertas situaciones de la vida Que observas Que no encuadran Ciertas rupturas de la vida Que observas Que no encuadran Ciertas situaciones de la vida Que observas Que verdaderamente Se han deteriorado Y te causan preocupación Cruzarte de brazos Será una opción Pero la opción Que tú escogerás Será Comenzar a pensar Cómo resolverlo Y comenzar a pensar Cómo ayudar a terceros Para que se levanten Y así puedas encontrar Apoyos en terceras personas Que sean de relevancia Para resolver esos problemas Que estás encontrando Situaciones de desánimo Por ejemplo A nivel laboral Y en el amor Se está hablando De situaciones De alejamiento Está apareciendo El 7 de basto En pantalla Está apareciendo El 7 de basto El 7 de basto Viene a hacer referencia A que podrás encontrar Personas Que intentan Doblegarte Que intentan Dominarte Entenderás Que tener preparado Tus escudos En luz Será lo mejor Ahora bien Podrás sentir El impulso De devolverles Con el mismo martillo Que te han golpeado El golpe Pero entenderás Que no es la opción Más sabia Así que guardarás El martillo Para comenzar Para comenzar A reflexionar Y por ejemplo Establecer medios Más generosos De comunicación Aceptando La situación Que te toca Vivir Pero tratando De transformarla Eso lo certifica El 7 de basto Que ve en pantalla Ahora bien Aparece nada más Y nada menos La carta del sol Definitivamente Cuando se habla De un 7 de basto Si quiere Puede tener el video Hay que hacer referencia A situaciones Vinculadas Con personas Que tu confías Pero que están Malhumoradas Y si quiere Puedes detener El video Un momento Para que observes El mensaje profético Que los cielos Están revelando Para usted El día de hoy Hay una serie De pétalos Hay una serie De pétalos Que envuelven Los bastos Entonces En este sentido Se está haciendo Referencia Que usted De alguna manera Podrá manejar Con suma Con suma Cautela De una manera Muy táctil De una manera Con mucho tacto Podrá manejar Situaciones Vinculadas Con Precisamente Situaciones Vinculadas Con Relaciones 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 En donde Tu recibes Golpes Recibes Maltrato Y los pétalos Que envuelven Todos esos bastos Es la capacidad Que tendrás Para manejar Dichas relaciones Ahora está apareciendo La carta del sol Que ves en pantalla Vamos a prepararnos La carta del sol Que está brillando Al final Para usted Se habla De días De playa Días de piscina Días de montaña En donde compartir Con tu familia Será de gran agrado Para ti Pero se habla De la familia Grande Invitar a tíos Invitar a primos Y hacer picnic Hacer compartir Comida Que les permita Compartir comida Que les permita Disfrutar de buenas comidas Para así De esa manera Lograr Interactuar De una manera Muy positiva La flor De la amistad Crecerá La flor De la consolidación De los afectos Podrá crecer A nivel De la familia Podrán ver A los niños jugar A los niños crecer Así que Llevarlos a la piscina Será una actividad Que ellos deleitarán Muchísimo Llevarlos Por ejemplo A inflables Lugares Donde ellos Se puedan montar En ciertos inflables Será algo Verdaderamente Armonioso Para ellos Donde ellos Puedan compartir Jugar a la pelota Y conocer Quien es su familia Y sentir El apoyo Verdadero De su familia Y al respecto La revelación Profética Que usted está Recibiendo De los cielos Está hoy Más que nunca Certificada Por la carta del sol Si quiere Puede tener El video Para que vean Pantalla La revelación Profética Que usted está Recibiendo Para su vida Se habla De días De piscina Y de playa Que vienen Representados Por el sol Que ve arriba En pantalla Pero también Se está Haciendo referencia A los niños A los inflables Viajes para niños Para que sientan La solidaridad De la familia Y ese niño Está aquí Que ves Representado Aquí encima El caballo Que está Sosteniendo Firmemente Con su mano Izquierda La bandera roja Que representa La bandera roja Este simbolismo Viene a hablar De la De sentir afecto De la necesidad De los niños De sentir un regalo De percibir un regalo De que les den un besito En la frente De que los carguen De que los levanten Y de que sientan Que hay un apoyo Familiar Eso les va a dar Mucho impulso A su corazón Mucha alegría En sus corazones Que bonito ¿Verdad? Bien Fin del horóscopo Vamos a ver si Algún mensaje adicional De los cielos Para nuestra vida Para nuestra existencia Terrenal Hoy más que nunca Llega la madre celestial Nos invita a estudiar Cada día A perfeccionarnos En las matemáticas En la literatura En las lenguas Porque Debemos de ser Una representación Fidedigna De su obra En la tierra Por supuesto Debemos de mantenernos En forma Cada día Para expresar No solamente Nuestra intelectualidad Sino nuestra fuerza física Para apoyar A nuestras familias Y hacer de este mundo Un mundo de luz Un mundo de brillo Un mundo De elevación Y de conciencia Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme www.blogspot.com Muchas bendiciones A todos